¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bueno, en esta ocasión quiero recomendarles ampliamente, sobre todo a los que son gustosos del death metal, mucho más disonante. Bueno, aquí está otra recomendación más, porque bueno, ya he hablado de este estilo en anteriores videos. Estoy hablando de esta banda, Impechus Ritual. Y bueno, quiero agradecer al usuario, a la suscriptora, Jorha2B, perdón. No sé cómo se pronuncie tu nombre de usuario, si me puedes corregir aquí en los comentarios, te lo agradecería. Es un poco difícil a veces pronunciar sus nombres que se ponen, pero bueno. Impechus Ritual es una banda que ya tiene tres álbums de larga duración. Y yo ya los conozco por ahí más o menos de finales del año pasado, de diciembre por ahí. Y pues, dado que ya había hablado de bandas como Portal, Gigan, Otto Krator, ya los había recomendado en este canal. Y al final, pues, quise esperar más tiempo, ¿no? Para hablar de una banda de death metal bastante, bastante disonante, muy extremos. Y bueno, para empezar, esta banda, dándoles a ustedes las características de esta agrupación, utilizan lo que viene siendo guitarras de ocho cuerdas, lo cual es una de las razones por las cuales también se escucha tan oscuro, tan brutal, tan denso, extremo, como lo quieran ver. Y pues, aparte, bueno, utilizan mucho lo que viene siendo los ataques de tremor o peaking en las guitarras. Unas voces, pues, realmente, como les... no puedo describirles realmente esto, podría decirlo yo como algo bestial. Voces, pues, realmente que vienen del inframundo, que te quedas perplejo, ¿eh? De verdad, te quedas inmóvil, como con ganas de quitar la música, pero a la vez tienes ganas de seguirlo, ¿no? Como que esto es lo que tiene el metal extremo, sobre todo para los que somos gustosos. Obviamente, esto no va a ser para gente que solamente se quedó en el rock clásico, el heavy metal tradicional. Para los que siguieron la evolución del metal extremo, bueno, este tipo de bandas es este tipo de agrupaciones que traen ya unas propuestas que les va a gustar, por supuesto. Entonces, bueno, es un sonido empantanado, bestial, abrupto, extremadamente oscuro, opresivo, denso, que sientes como te oprime el pecho, precisamente, a alguno de los términos que se le ponen a este tipo de death metal, que todavía no me queda a lo mejor muy claro, perdón, es el suffocating death metal, me parece. Para mí es simple y sencillamente death metal disonante, por la cantidad, precisamente, de sonidos que emergen de las guitarras de esta forma, llamadas disonancias. Y pues, bueno, ¿qué bandas podrían ser las precursoras de este estilo? Pues yo siempre he llegado a la conclusión de que agrupaciones como Immolation o Incantation, muy en lo particular, un particular punto de vista, de vista, perdón, o Gorguts, podrían ser como que las que avanzaron a otro tipo de death metal mucho más extremo, ¿no? Que ya se salía de los confines de lo que conocemos, o lo que a la mayoría se nos viene automáticamente a la mente como death metal. Siempre me sorprenden este tipo de bandas porque te atrapan. A mí en lo particular esta banda, con sus únicos tres álbums que tienen por ahí, que uno salió en el 2009, otro en el 2014, me parece, y el más actual del 2017, pues te atrapan como que quieres en un momento dado quitar la música, pero algo te llama que sigas escuchando, ¿no? Parece en ocasiones como un riff extendido, sin embargo no es así porque, bueno, si te pones a escucharlo realmente, hay algunos temas mucho más lentos, donde dan paso precisamente a que se escuchen esos riffs de guitarra muy oscuros, y hay otros temas en los cuales se utilizan mucho los blast beats, ¿no? Algunos blast beats no son precisamente de lo más veloz, pero sin embargo, bueno, como utilizan mucho lo que vienen siendo los tombs de piso, sobre todo, pues dan ese sonido aún más abrupto, sobre todo también, bueno, por la distorsión que maneja, ¿no? Que es extrema, realmente extrema. Esta banda, bueno, me parece inclusive un sonido un poco más grave de lo que es Portal, que precisamente estas afinaciones bastante graves, pues le dan ese sonido, ¿no? Y bueno, esto se los recomiendo escuchar más que nada en orden cronológico, desde el álbum más antiguo hasta el final, ya desde el subsegundo álbum para mí se volvió un poco más grueso y compacto el sonido de esta banda, ¿no? Y bueno, existe una especie de equilibrio en temas, como les comentaba, unos más lentos, otros más veloces, y para, en ocasiones podría parecer como una especie de vórtice de ruido constante, pero con afinaciones, pues, bastante, extremadamente bajas, ¿no? Hay gente que lo catalogará como simplemente ruido, hay gente que lo catalogamos, me incluyo, como, pues, un arte diferente, oscuro, música, pues, realmente extrema, y que, pues, solamente escuchándolos y analizándolos con mucha atención, pues, todo este tipo de bandas podrías comprenderla, ¿no? Y bueno, este... Vamos a ver qué tal les parece a los que no conozcan esta banda, y que no hayan escuchado, sobre todo a los que no hayan escuchado este tipo de bandas, les recomiendo que lo hagan y que les guste, pues, mucho lo que viene siendo, llámese cualquier subestilo del metal extremo, ¿no? Llámese black metal, death metal, o inclusive hasta el gold grind, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte, espero y les guste esta banda, y me comentan después a ver qué les pareció, si les gusta este tipo, que habla de este tipo de bandas, o este tipo de agrupaciones, bueno, me gustaría mucho que me lo hicieran saber en los comentarios, y si es la primera vez que llegan a este canal, bueno, me gustaría que checaran el contenido, y si les agrada, bueno, suscribirse y dar click en la campana de notificaciones. Muchísimas gracias a todos, que estén bien, saludos.